Música Este pasado domingo se realizó una misa de despedida y acción de gracias en honor al sacerdote Bismar Bermúdez, quien durante cinco años formó parte del Cuerpo de Cristo en la Iglesia Católica en Bluefields. Cinco años, cinco años estuvo aquí y deja un vacío en nuestro corazón porque uno como perigres, como miembro activo de la Iglesia, uno va tomándoles cariño. Su entrega durante varios años marcó un legado que quedará reflejada en las buenas obras realizadas en diferentes sectores sociales. Él mismo dirigió la Catedral Nuestra Señora del Rosario, Radio Católica y finalmente en la Parroquia San Mateo Apóstol. Una experiencia muy bonita, muy acogedora, gente muy calurosa, muy amable, muy respetuosa, muy tolerante. Aprendí a convivir con ustedes y aprendí cómo conviven y cómo se toleran y cómo se respetan entre ustedes, que eso es lo más importante y que es una enseñanza, una lección para nosotros los que no somos de aquí. Los feligreses de la Iglesia Católica destacaron la labor humanitaria que realizó durante su periodo por la zona caribeña. Ahora deberá retornar a su lugar de origen boaco, donde fundará una nueva parroquia que estará a su cargo. La nueva misión que mi obispo Jorge Solorza no me ha encomendado es empezar de cero, fundar una nueva parroquia en mi diócesis que llevará el patrocinio, el acompañamiento de San Agustín de Hipona. Esta parroquia se ubicará en la confluencia de los tres municipios de Teustepe, Santa Lucía y San José de los Remates del departamento de boaco de nuestra diócesis de Granada. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.